¡Hey familia! Hoy les voy a enseñar a hacer una salsa matona para ver la final, tigres contra chivas Vamos a ocupar tomatillos, cinco tomatillos, ajo, tres dientes de ajo, cilantro, no puede faltar, aguacate, uno o dos aguacates como ustedes quieran Chiles, tres chiles, cebolla, aceitito y soul Ok, procedemos a echar aceitito al sartén papá, irá, así, generoso, generoso Ay papá, miren nomás, miren nomás, ahí está todo, la calabacita, la cebollita, unos tres, cuatro dientes de ajo Tres chiles, son como cuatro o cinco tomatillos resadillas Y ahí está, ¡que chille! El aguacateño que no puede faltar, ya nomás, ¡delicioso! Procedemos a echarle el aguacateño Ahí está, ¡chele todo, borracha, le todo! Cortamos unas hojitas de cilantro Y se las echamos todas Cilantro Echamos soul Y miren, ya va tomando un colorcito doradito rico Cuando ya esté más o menos así de doradito, ya casi está, yo creo unos dos minutitos Y lo sacamos, ¿eh? Y lo metemos ya a la licuadation Y pues bueno, ya que está preparadation, adentro de la licuadation, todo el mergugation Le damos playstation Playstation Que se licue, que se licue, que se licue Y pues miren, ahí está la textura esta Miren nomás, ahí ustedes saben si le echan más agüita, no le echan agüita Si le faltó salecita, no le faltó salecita Y con eso quedó la salsa matona, papá Y listo, aquí está la salsa matona La textura, ahí quedó Bañado Háganles me dicen cómo les quedó Sobre, saludos Y listo, aquí está la salsa matona